Yo sé que a veces dudas de mi amor Aunque siempre sientes latir mi corazón De emoción Y que eres todo para mí Me has llenado con tu amor Y me has dado una razón Para vivir Para abrazarte Para decirte entre suspiros Que eres todo para mí Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que puedo amarte Corazón Quiero acariciarte Quiero enamorarte Con mi pasión quemarte Mi corazón Quiero darte Todo mi amor Déjame enseñarte A ser feliz A ser feliz Que eres todo para mí Que eres todo para mí Déjame 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 enseñarte A ser feliz Déjame Déjame enseñarte Yo quiero enseñarte Y darte todo mi amor Déjame, déjame enseñarte A ser feliz Ay, así yo quiero llenarte Ay, así yo quiero llenarte De amor Déjame siempre así Déjame, déjame enseñarte A ser feliz Que yo te llene de encanto Enseñándote A ser feliz 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 Con lo menos A ser feliz Teñar Unos Mis Unos 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 Déjame, déjame enseñarte a ser feliz Quiero de ti solo abrazarte, quedarme así toda una vida Déjame, déjame enseñarte a ser feliz Acariciarte, enamorarte y entregarte todo mi amor Déjame, déjame enseñarte a ser feliz Ay, abrázame nena, tú eres todo para mí